Con el propósito de brindarte mayor información sobre las compras y avances que realizas con tus tarjetas de crédito Bancolombia, hemos realizado unos cambios en los extractos y queremos resolver algunas de tus inquietudes. ¿Las compras a una cuota me generan intereses? No, siempre y cuando realices el pago dentro de la fecha límite de pago. En caso de que no pagues a tiempo, se cobrarán intereses de mora entre la fecha límite de pago y la fecha en que realices el pago. Estos los podrás ver en el extracto de la próxima facturación bajo el concepto de interés mora.